Muy bien, nos encontramos con el coordinador del programa Soluciones, Fausto Foyo. Fausto, platícanos a qué se debe tu visita el día de hoy. Ah, pues mira, traemos gira de trabajo en la zona serrana estos días. Vamos a estar aquí en Arroyo Seco, en Jalpan, en Landa. En forma prioritaria, pues estamos trayendo algunos mejoramientos para vivienda que son parte del programa Soluciones y que manda el gobernador calzada para la gente de por acá. Muy bien, ¿cuál ha sido el monto que se ha destinado para la Sierra Gorda? Mira, más que monto traemos, bueno, cantidades de material. Traemos, en esta ocasión traemos más de 300 sinacos únicamente para Pinal de Moles. Traemos impermeabilizante, traemos pintura, traemos, pues para todos los municipios, todos los beneficios tenemos láminas para techar algunas viviendas. Traemos, he pensado, y en esta gira serrana, pues traemos para beneficiar a más de 1.500 familias. Entonces, un tema bien importante, estaremos aquí hasta el jueves, justamente haciendo esta tarea de entregar los apoyos que el gobernador manda a través del programa Soluciones para mejorar las condiciones de las viviendas de la gente. Muy bien, podíamos ver que platicabas con la gente y decías que es un programa muy noble en el cual la gente se ve beneficiada con los diferentes tipos de apoyos que entregan. Sí, claro que sí, miren, en todas las comunidades, en toda esta zona de nuestro Estado, en todo el Estado, pero particularmente por acá es muy sensible el tema del mejoramiento de vivienda. Estuvimos hoy por la mañana desde Cadereyta, venimos con la gira de trabajo, donde hemos entregado estos mismos apoyos, los programas de colonias con color, colonias con impermeable y las láminas y los sinacos que están destinados para este mismo. Son temas muy sentidos, son temas donde tenemos mucha solicitud, mucha demanda de ellos y que poco a poco estamos entregando justamente para hacer llegar estos beneficios a todo el Estado. Ya lo habíamos estado trabajando en el municipio de Querétaro, en la zona conurbada, estamos ahorita empezando a desdoblar la cobija, por decirlo de alguna manera, ya que tenemos el material, pues para hacerlo llegar a todos los municipios. ¿Algo más que quieres compartirnos? No, pues nada más, estamos muy contentos de estar por acá, trabajando en equipo, trabajando en equipo con el presidente municipal, trabajando en equipo con Cedesol también, hace poco estuvimos de gira con ellos por acá, no nos pudo acompañar ahora el delegado, pero pues también trabajamos en equipo con ellos, con el diputado, que también se suma a la tarea de trabajar en equipo justamente para que los beneficios que puedan llegar a la zona serrana sean mejores.